Si a veces no respondo es porque no tengo un lugar En mí para estar sin lastimarte Es que a veces se me nube todo y no puedo precisar ¿Por qué me voy a la oscuridad? Ah, oh, 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 oh No te alejes, no me dejes, yo sigo aquí buscándome a media luz Me quiero ir, quiero salir, pero es así, ya va a pasar Es una tristeza silenciosa que no me quiere decir ¿Por qué se queda ahí? Sentada en mi pecho, otros ojos en mis ojos como un retrato sin color Así, sin voz, muda de mirada No te alejes, no me dejes, yo sigo aquí buscándome a media luz Me quiere huir, quiero salir, pero es así, ya va a pasar Yo sé del dolor que viaja en mí golpeándome Pidiendo huir, a descansar y terminar Para salir, pero es así, ya va a pasar Pero es así, hay que esperar Pero es así, ya va a pasar Si a veces no respondo es porque no tengo un lugar